Ahora vas a querer enseñarle a todos lo que te regaló tu mejor amiga. Con la promoción Barbie piensa en ti, todas ganan. Y además al instante, ya que en la compra de 100 pesos o más de muñecas o accesorios Barbie, podrás cambiar tu ticket de compra por increíbles regalos como estos. Barbie piensa en ti. ¡Gracias!